Hola a todos, en este vídeo estudiaremos el escorbuto y al finalizar podéis identificar las consecuencias del déficit de la vitamina C, los signos y los síntomas así como los cuadros clínicos característicos de su carencia. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble a la que se han atribuido múltiples efectos y aplicaciones tanto a través de su uso tópico como sistémico. En este vídeo veremos la enfermedad que produce su deficiencia. La palabra escorbuto proviene de un término vikingo que significa leche, ya que existía la creencia entre los marineros de que al tomar leche rancia se producía una hinchazón de las encías. Las características clínicas del escorbuto suelen ser difíciles de distinguir de otras enfermedades como la vasculitis, la trombosis venosa y los trastornos hemorrágicos, lo que justifica un estudio exhaustivo en los casos en los que se sospecha deficiencia de vitamina C. Aunque afortunadamente la incidencia del escorbuto primario ha disminuido drásticamente, todavía hoy en día podemos encontrar casos aislados en nuestra sociedad. Se observa principalmente en cuatro grupos de riesgo, ancianos, indigentes, alcohólicos y desnutridos. En relación al escorbuto secundario en niños, afecta a infantes con edades comprendidas entre los seis y doce meses de vida, que son alimentados con leches procesadas de baja calidad. Hay que tener en cuenta que el calor destruye la vitamina C debido a su gran labilidad, por lo que es fundamental enriquecerla a posteriori. Entre las causas de trastornos asociadas con el escorbuto en adultos figuran la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Whipple, el cáncer de colon, la mielofibrosis, la enfermedad celíaca o las enfermedades mentales. La clínica aparece entre las dos y las cuatro meses de una ingesta inadecuada. La alteración del colágeno pericapilar, junto a alteraciones en la síntesis de la lámina basal vascular, dan lugar a una fragilidad capilar que caracteriza el escorbuto. La fatiga constituye uno de los síntomas iniciales, junto a manifestaciones cutáneas en forma de petequias, equimosis, hematomas y hemorragias en astillas subunguales. El cuadro clínico cutáneo característico cruza en forma de pápulas foliculares hiperkeratóxicas, junto a trastornos en la morfología del pelo. El vello corporal adquiere una disposición denominada en sacacorchos, debido al aspecto retorcido que presenta. En los dientes se puede observar enfermedad gingival, con edema, hemorragias y pérdidas de piezas secundarias al trastorno en la evolución de dentina. También se producen alteraciones en los procesos de cicatrización de heridas o apertura de las recientemente cicatrizadas a consecuencia de los defectos en la síntesis del colágeno. Pueden sumarse a todo lo anterior síntomas neuropsiquiátricos, como la habilidad emocional, histeria o depresión. Otras manifestaciones son la hipotensión o los síntomas músculoesqueléticos. Si no se corrigen las causas del déficit de vitamina C, los síntomas pueden ir progresando con edemas en extremidades inferiores, hemartos o neuropatía femoral. En casos avanzados puede haber afectación del músculo cardíaco, hemopericardio, trastornos medulares óseos, hemorragias pitotoneales, subalmoideas e intracerebrales. La anemia en el escorbuto puede afectar hasta el 80% de los pacientes. Esta se produce a través de uno de los varios mecanismos, como el sangrado gastrointestinal oculto, una eritropoiesis alterada, una deficiencia concurrente de folato o una hemólesis intra o extravascular. A diferencia de los adultos, las manifestaciones óseas son muy frecuentes en niños. Los síntomas que aparecen con más frecuencia son la cojera o dificultad para caminar, seguida del dolor de las extremidades a la movilización. Presenta una pseudoparálisis adoptando la postura denominada patas de rana. Los trastornos en la formación de la matriz ósea y del cartílago de reabsorción aumentan el riesgo de fracturas en torno a los núcleos de crecimiento y la aparición de hemorragias subperiósticas. El esternón puede subluxarse formando el denominado rosario escorbutico. El diagnóstico del escorbuto se realiza con una historia clínica compatible con una ingesta insuficiente o problemas de mala absorción. Además, la exploración física debe mostrar hallazgos característicos del déficit. A nivel bioquímico existe un déficit si los niveles plasmáticos de ácido ascórbico son inferiores a 0,2 mg decilitros. Hay que tener en cuenta que la determinación de niveles de ácido ascórbico en leucocitos refleja mejor el depósito corporal de vitamina C que los niveles plasmáticos. El tratamiento del escorbuto no está estandarizado ya que los niveles de ácido ascórbico se consiguen normalizar con gran rapidez. De esta forma, las manifestaciones clínicas se resuelven en plazo de dos semanas. Las hemorragias espontáneas cesan en 24 horas. También ceden con rápida en los dolores musculares y óseos. Las encías cicatrizan en unos tres días, los hematomas regresan en unos diez días y la anemia se corrige en unas cuatro semanas. En resumen y para finalizar el vídeo podemos decir que el escorbuto se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas en forma de petequias, sangrado de encías, facilidad para desarrollar hematomas o retraso en la curación de las heridas. Y hasta aquí el tema. Ahora os aconsejo que sigáis los casos clínicos presentados y resolváis vuestras dudas durante su resolución en clase. Saludos y gracias por vuestra atención.